La verdad es que, aunque es un debate muy relevante a nivel internacional, la respuesta básica es que no. La ley de patentes española actual no reconoce la posibilidad de que haya algún tipo de inventor que no sea una persona física o un conjunto de personas físicas. Esto tiene todo el sentido, o quizá deberíamos decir, ha tenido todo el sentido histórico, puesto que los derechos de propiedad intelectual en general, y más concretamente los derechos de patentes, siempre han ido ligados al intelecto humano, es decir, a la capacidad creativa, a la capacidad inventiva de un ser humano o de un grupo de seres humanos. La mayoría de patentes se atribuye a un inventor individual o, por ejemplo, pensemos en patentes desarrolladas en un grupo de investigación universitario, a varios inventores individuales. No obstante, es una de las discusiones que hay en el ámbito del derecho de patentes internacional y en el ámbito de nuestras organizaciones internacionales, ya que cada vez más la inteligencia artificial está evolucionando de una manera en la cual estamos viendo lo que en lengua española llamamos invenciones implementadas por ordenador, es decir, invenciones que una inteligencia artificial, gracias al conocimiento que tiene de las invenciones en un campo de la materia y de grandes bases de datos, que pueda desarrollar nuevas invenciones. Claro, eso cuestiona la idea de la invención, la idea de la autoría, por así decirlo, y esto es bastante complejo en términos jurídicos. Hay muchos debates internacionales, pero si hay que dar una respuesta a la fecha de hoy, la respuesta es que no. No cabe ninguna duda de que la inteligencia artificial, todas sus manifestaciones, ayudan definitivamente a la innovación y a que los innovadores puedan desarrollar nuevas invenciones. No obstante, estos debates hay que tener en cuenta que requieren de mucha claridad jurídica. Estos debates internacionales luego tienen que traducirse a textos jurídicos internacionales, tienen que traducirse, por supuesto, a las legislaciones nacionales de patentes y corremos el riesgo de que si un país A reconoce que puede haber una invención, por ejemplo, implementada por una máquina, esas patentes generadas por esa invención no puedan ser luego protegidas en otros países que no reconozcan la capacidad inventiva a un ordenador o a una inteligencia artificial. Entonces, estos debates, yo creo que más que acelerarlos o detenerlos, hay que pensarlos muy bien, puesto que ponen en jaque uno de los elementos clave del derecho de patentes como es el concepto de inventor. En ese sentido, España está participando en todas estas negociaciones internacionales, en todos estos debates, que son muchos, debo decir, y en el que la oficina está teniendo un rol muy activo y que creo que en el futuro veremos desarrollarse. El fundamento de ese debate es más que si la creatividad es solo humana o puede atribuirse a una máquina, es si puede imputarse o no a una persona detrás de la máquina, porque habría una posibilidad que sería decir, perfecto, el titular de la invención o el inventor, digamos, intelectual de todo eso, a pesar de que haya sido la máquina, es la persona que ha creado esa inteligencia artificial o es la persona que mantiene esa inteligencia artificial o es la persona o grupo de personas que alimenta esa inteligencia artificial para que pueda hacerlo. Eso sería un debate, es como el debate sobre si vamos hacia una sociedad en la cual trabajan los robots, qué tipo de impuestos sobre la renta se le aplicarían a los robots, o si eso sería posible. Es un debate similar, ¿no?, que con la digitalización se alcanza. Y sí, todos estos debates son objeto de muchas reflexiones, porque, como he dicho anteriormente, ponen en jaque la idea tradicional de inventiva, que es una idea que se viene arrastrando desde hace siglos, pero que sin duda habrá que pensar. Lo que no cabe ninguna duda es que cada vez son más las solicitudes de patentes que van ligadas de una manera u otra a invenciones implementadas por ordenador o al uso de técnicas de inteligencia artificial en esas invenciones y que además nosotros, en las oficinas de propiedad intelectual e industrial de todo el mundo, cada vez más tendemos a utilizar herramientas que ayudan a nuestros trabajadores a tramitar las patentes con inteligencia artificial. Pero sin duda es un tema absolutamente capital y que veremos a ver qué desarrollo tiene. Porque, desde luego, si reconocemos que un robot, una máquina, ya vemos lo X, tiene capacidad inventiva, el sistema cambia totalmente e incluso el juego de incentivos y recompensas que tiene el derecho de patentes cambiaría totalmente. Entonces hablaríamos de un nuevo paradigma del sistema de patentes y, por supuesto, de un nuevo paradigma de los derechos de propiedad industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!